Descubren al embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, cometiendo una doble traición en Guanajuato. Se reunió en secreto con el expresidente Ernesto Zedillo, un crítico acérrimo de Donald Trump y también un crítico acérrimo del presidente López Obrador. Landau ha dicho que fue un encuentro casual en la calle, pero la realidad es que ya se han filtrado las fotos de este encuentro. Sigue reclutando en contra de la 4T. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias si se suscriben, les agradecemos, ponganle a la campanita para que les notifique cuando hayan nuevos videos disponibles. Bueno, la verdad es que Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos, no pierde el tiempo en sus visitas. Como lo veremos en este video, las imágenes que les vamos a presentar, porque lo que él sube a las redes sociales como un paseo, en realidad fue una visita a Guanajuato. Imagínense ustedes la zona, si no tiene allá adversarios políticos, el presidente López Obrador. En realidad fue una visita para reunirse con Ernesto Zedillo, que es un crítico de la 4T y que va a participar en un panel sobre cómo México ha tenido la respuesta a todo este problema de la pandemia y la reactivación económica. Va a participar en un panel internacional y pues ahí ya la primera opinión que se lleva es la del embajador estadounidense. Así que imagínense ustedes la cantidad de recomendaciones o la visión que se va a llevar. Pero lo interesante de esto es que cacharon a Landau, lo exhibieron y ha salido despavorido en Twitter a decir no, mira, es que me lo encontré en la calle. Así como que el saludito, yo ni lo conocía, dice por último, pero aquí están las imágenes y llama mucho la atención porque esto se va a ver muy mal. Si se ve mal aquí en México, del embajador, se va a ver peor en los Estados Unidos porque Zedillo es un adversario de Donald Trump. Ya una vez escribió en contra de él también, lo vamos a revisar. La historia empieza, bueno, pues como les digo, Christopher Landau fue el fin de semana. Esto es el 4 de octubre diciendo, no, San Miguel de Allende, Guanajuato. San Miguel de Allende es patrimonio de la humanidad, etcétera. Y ponía ahí sus fotitos, ya saben, ¿no? Lo clásico para ganarse pues a los fifís y a un sector ahí de la ultraderecha de México que lo alaba, lo tiene como un gran héroe en todas sus redes sociales. Pero aquí lo interesante, pues es precisamente que le sacaban a Landau de esta visita que hizo el pasado 3 de octubre. O sea, que fue el fin de semana que estuvo allá desde el viernes en San Miguel de Allende y estuvo en Guanajuato, pues lo exhibían, ponían. Pepe Báez, periodista de la zona, publicaba esta información, él es allá de Grupo Imagen. También de visita hoy en San Miguel de Allende el expresidente de México y catedrático Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue recibido por el alcalde de Villarreal de allá de San Miguel de Allende e intercambiaron puntos de vista con el embajador Christopher Landau. Bueno, ahí está Cedillo con el alcalde de San Miguel de Allende y ahí está con Landau, ahí están los tres. Mira, hasta posaron para la foto y ahí están todos contentos, etcétera, lo que a usted le guste y mande. Entonces también hay esta información, por ejemplo, sale en este portal, Zona Franca. Expresidente de la República visita a San Miguel de Allende, habla que Luis Alberto Villarreal, el alcalde, fue el anfitrión de Ernesto Cedillo. Luego, Cedillo fue a hablar con el alcalde como un encuentro casual, dice el expresidente de México, llegó a Palacio Municipal, donde le recibió Luis Alberto, junto con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau. Según esta versión, Cedillo llegó al Palacio a saludar de manera casual al alcalde y ahí lo recibió también. El alcalde estaba junto con Landau e intercambiaron conocimientos supuestamente sobre San Miguel de Allende. El expresidente iba con, porque su hermana Lorena Cedillo radica ahí en San Miguel de Allende desde hace algunos años. Pues ahí están las imágenes del encuentro. El problema es que algo malo andaba haciendo Christopher Landau, que ya corrió a desmentir. Quien retoma esta información, pues es el Reforma, porque alguien le filtra el Reforma. Fíjate que Landau hizo estas cosas, porque le traen un seguimiento también, no crean que no. Entonces, Christopher Landau, embajador de México, visitó a San Miguel de Allende, donde se reunió con Cedillo, funcionarios de organizaciones. Ojo con esto, porque esto de las organizaciones lo está trayendo mucho el Departamento de Estado, Pompeo. Ya habrá tiempo de platicar de eso. Y les responde Landau, realmente no me reuní con el presidente Cedillo. Nos encontramos de casualidad cuando ambos íbamos recorriendo la ciudad el sábado por la mañana y nos saludamos. No lo había conocido antes. Saludos. Cachan en la mentira el 4 de octubre, el domingo por la noche, a Christopher Landau. Porque como ya hemos podido ver aquí en las imágenes, sí se reunieron, sí hubo un encuentro. O sea, no es de que la versión, es que la versión, él solito se entrega. Dice, cuando ambos íbamos recorriendo la ciudad el sábado por la mañana y nos saludamos. ¡Falso! O sea, ahí están las imágenes, por si él no se acuerda. Aquí está, miren. Ahí está reunido, hasta posaron para la foto. Pero Landau creyó que nadie se iba a dar cuenta de esta doble traición. Landau. Ojo con esto porque esta reunión es importante porque el embajador siempre está haciendo reuniones y encuentros con aquellos que puedan de una u otra manera a futuro, o ya lo estén haciendo en estos momentos, cuestionar y criticar a la cuarta transformación. La propia agenda del embajador es esa porque es la agenda del Departamento de Estado, es la agenda de Washington, es la agenda de Christopher Landau. Esa es la realidad. Venga lo que él venda ahí en sus redes sociales de que es el gran amigo de México. El problema es que se reunió, ojo, con un personaje que no quiera a Donald Trump. Miren lo que decía Ernesto Zedillo. México puede prosperar sin Trump. Esta era una opinión en el Washington Post. Esta opinión salió en enero del 17. Fue una opinión que él lanzó en contra de Donald Trump. Decía que el gobierno mexicano había sido cortés con Trump, tanto como candidato como ahora como presidente de Estados Unidos. Esta es una situación lamentable y triste, pero el esfuerzo por satisfacer los deseos caprichosos del presidente Trump ha demostrado ser inútil y no debe continuar. No es útil para México o Estados Unidos. Se lanzó en contra de Trump. Esto le va a complicar al embajador. Pero el punto aquí, lo importante es que Zedillo es un acérrimo enemigo del presidente López Obrador. Desde el tiempo del FOA PROA, AMLO lo denunció con el tema del FOA PROA. Y Zedillo, aunque ha estado bastante más alejado de acá, tiene intereses también con compañías que igual o extranjeras que operan en México. Y una carta le lanzó a principios de año en contra de México. Zedillo advertía sobre el avance del populismo por la crisis que se presentó. Junto a otros expresidentes intelectuales de América Latina y España, denunció que en México arreciaba la presión contra la empresa privada. Esto fue el 23 de abril. El expresidente mexicano Ernesto Zedillo y Krause y Castañeda, imagínense ustedes, son algunas de las firmas que sobresalen en este manifiesto de figuras de la derecha hispanoamericana que denuncian un avance del populismo. ¿Quién hizo? ¿Quién impulsó este escrito? Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad. Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo y se lanzaba en contra de AMLO y de la 4T. En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto. A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo en un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado. Muchos gobiernos tomó medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos, decía la nota. Pero ahí está Zedillo lanzándose en contra de México. Esto provocó incluso en aquel momento que el presidente López Obrador le diera una respuesta a Ernesto Zedillo diciendo que se habían quedado en el almanaque. Manifirmantes del manifiesto se quedaron en el almanaque fue lo que dijo AMLO. El presidente consideró que los expresidentes de diversas naciones, entre ellos Ernesto Zedillo, todos de corte neoliberal, pues se quedaron en el almanaque. Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Entonces, tras recordar que Zedillo endeudó a México, destacó que otro de los perfilmantes, Aznar, pues son fanáticos seguidores del FMI, del FMI, del FMI, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Afirmó que afortunadamente hay respuesta. Leí otros manifiestos respondiéndoles y hay respuesta, dijo a la oposición que fijaron en el desplegado, hablando de que se puede propiciar el fortalecimiento del populismo. AMLO le respondió, pero las cosas quedaron ahí con Zedillo bastante, con fricciones. Zedillo ha seguido criticando la línea del presidente López Obrador, las políticas desiguales en América Latina frente a la pandemia. Zedillo sigue estando ahí, sigue estando permanentemente. La última vez no quiso hablar de México, dijo que él no hablaba de México, pero sí recordó lo que él hizo durante la crisis del 94. Le preguntaron en este foro a Zedillo que sugiera temperar los objetivos políticos en esta crisis. Él dijo, de México no opino, sin embargo compartió sus lecciones. En 1995 se tuvieron que tomar decisiones difíciles y son tragos amargos y uno sabe que la gente se va a sentir mal y las consecuencias serían tan malas como si no se hiciera nada. Llamando Zedillo a que se tomen medidas en contra de la gente, que es algo que no quiere el presidente López Obrador. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.